Bien, ahora vamos a trabajar con una celda electrolítica de yoduro de potasio. Le vamos a añadir unos cuantos mililitros de yoduro de potasio. Y vamos a introducir ahora los electrodos. Y le vamos a añadir o a inyectar una intensidad de corriente. Y vemos que de un lado está burbujeando. Ese burbujeo que vemos se debe a la liberación de hidrógeno en estado gaseoso porque el potasio no se puede reducir. Y en su lugar lo hace el hidrogenión del agua liberando hidrógeno gaseoso. Del lado izquierdo tenemos la presencia de yoduro y también yoduro. Vamos a añadir un mililitro de almidón. Y debemos notar o vamos a ver que del lado que está el ion yoduro se va a tornar azul. ¿Lo vemos? Si añadimos unas gotas en ese mismo lado se torna azul. Y eso se debe a que azul intenso. Y eso se debe a que se está formando ion yoduro y también se está liberando ion yoduro. Quien da lugar entonces a la formación de trillo duro, ion trillo duro, que cuando está en presencia de almidón se torna azul intenso. Miren como del lado derecho, del lado izquierdo está burbujeando y eso es porque recordemos que hay hidrógeno en estado gaseoso que se está liberando ahí. Y del lado derecho tenemos el ion trillo duro. Ahora bien, si añadimos unas gotas de fenolftaleína debemos ver por ejemplo un color rosado del lado izquierdo. Porque donde está burbujeando de manera intensa tenemos la presencia de hidrógeno ya que el hidrógeno está separado del agua porque el hidrógeno se separó para liberar entonces ahora hidrógeno gaseoso. Se añadimos un poquito más, lo vemos ahí. Algo interesante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!